Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Chilito de la cintura de la cintura de la cintura Chilito de la cintura de la cintura de la cintura Si no la temperatura vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento al número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mi Salimo en un coche corte rally No tire retroche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prende fuego la pita cuando la cosa te lita Cuando subamo' la nota y cuando la gata te lita Sabes como caché rebota pa' que yo no me resiste Y si se miga es elborota Cuando nos vamos a la disco nos paramos, fumamos de cada vez Estoy más agrícola, mi teca ve más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría Parando siempre en la esquina, lukeando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite dar detalles Veinticuatro, siete tibos, endemoniados, to' prendemos pa' Preguntame si jodemos, le metemos con to' 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 Fumo no fuman to' 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 Tomando montitos to' 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 La noche se prestó, la nota me explotó, la rica me mató La base es de tono, tu novia mocha quebró y elegante la rompió Será porque somos Gigi, Gigi Acá lleven la Michi, Michi Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora siga esto, piche, piche Yeh, 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 este elegante que es lo que es guá Tamo claro, perry, papu, dj Esto no es letra rutina, sesión, ey Visita nuestra página oficial de Y un bechilito es que le subo Me lo papo, esto es muy fácil